El signo de Sagitario y su obra de misericordia, consolar al triste, tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el signo anterior. Pero es que hay gente que está triste sin necesidad de estar enferma, hay gente que está desanimada. En este programa intentamos darles consuelo todos los días y eso lo vuelve obra de misericordia. A lo mejor lo logramos, a lo mejor no, pero Sagitario tiene como responsabilidad consolar al triste. En la antigua escritura dice que somos consolados por Dios y nuestros ángeles guardianes para poder consolar a otros. Cuando Sagitario consuela al triste se vuelve factor de misericordia y eso no solo le pone unas alitas detrás como un ángel en la tierra, sino que también hace que Sagitario se conecte con las mejores vibraciones. Así que si ves a alguien triste por allí, acércatele, consuélalo. Mira que el día de mañana Sagitario puedes necesitar consuelo tú y querrás que alguien haga esa obra de misericordia contigo.